Partido entre Lobo, playera azul y mangueras, playera verde, gorra blanca, contra Agüero, sin playera y parca, playera gris, gorra negra, partido a treinta tantos. Topedor, kolmua y parca, playera gris, gorra negra, contra Agüero, sin google, garrafa y parca. ¡Gracias! Una para la otra, la otra para la línea. Sí, para todos ustedes aquí Un partidazo que se está dando Señores y señoras El famosísimo Güero y la parja Para el famoso Mangueras y el que lo atendió ahorita El Lobo ¿Cómo lo puse Juan? Dos, uno ¿Cómo lo puse Juan? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos Rubén García! ¡Hijos de la avenida! ¿Y ya viste, gordito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ya viste, gordito? ¿Y ya viste, gordito? No, tú y el merengue, por eso y yo. ¿Cuál es usted y jueves, jueves? Ya, lo atendí ya sucedió. Agarrate el Santos. Me agarro mi cuarentito. ¿Tienes tu cuarentito? El español, güey. ¿Qué es lo que se llama? ¿Tienes tu cuarento? ¿Qué es el yogui? ¿Qué es lo que se llama? ¿Tienes tu cuarento, yogui? ¿ 가는 bien? ¿Tienes tu cuarento? ¿Tienes tu cuarento? ¡Suscríbete! 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 Apuestan cada quien adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ya se cobraron ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Te remordió la consciencia? No, 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 no ¡Pues! ¡Ale para arriba, güero! ¡Suscríbete! 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 ¡Que lleva esa pelota! Ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te acariciará? 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 ¡Vamos, güero! ¡Echale, güey! ¡Echale, cabrón! Cambia la bola, cambia la bola. No te estás sirviendo la grande, hijo. También cambia tu bola, lobo. Esa va a estar sirviendo tu panada. ¡Echale, güey! ¡Echale, güey! Por el que tu amor es tóxico, ya me hace mal, ya me hace mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos preparados a 20 veces! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡No te apaguen! ¡No te apaguen! ¡Gánala, Mangueras! ¡Esperala! ¡Suscríbete! 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 ¡Es que es un papel muy rico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van, van, van! ¡Van! 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 ¡Cepillo! ¡Cepillo! ¡Pobre güey! ¡Van! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Becos! ¡Becos! ¡Fuera 50 metros! ¡Que se madrean mi llanta! ¿Que sigas rozando el domingo? ¡Buena buena lobo! ¡Becos! ¿Llega a tu casa? Sí, llegué y ahí se quedó por mi carro y el otro día me lo llevan a trabajar y que la veo así bien bien vaquita ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cuántas hasta el otro día? ¡La pelota no me decía! Si, ¿cuántas hasta el otro día? Ahí también ¿No te puedo hacer un día? No, no ¿No te puedo hacer un día? No, no, no ¿Aún que no deba quererte? ¿Por qué negar que te lleve? ¿Aún que no sea tu dueño? ¿Siento que vives en mí? ¿No te van a quererte? ¿No te puedo hacer un día? No, no, no No, no, no No, no No te pides Pidesela lobo Pidesela lobo, pidesela 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 No, es que el pelo está bien, pero yo no siento como le tengo que la pelota en la boca. ¡Súbete, súbete! ¡Ahí está tu lobo! ¡Lobo! ¡Muchas, tranquilo! ¡Venga, venga! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡No, no, no! ¡Lobo! ¡Tenéis que lo vera! ¡Lobo! 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 ¡Hasta luego! ¡Esta es la salida! ¡Nada, Armando, puro pierro! ¡Bueno, bueno, viejo! ¡Bueno, bueno, lobo! ¡Vamos, bueno! ¡Echale, hijo! ¡Que no se repita la misma historia! ¡Vamos, güey! ¡No se repita la misma historia! ¡Nada, tranquilo! ¡Que madre! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Ahí está, güey! ¡Cuál estás! ¡Arriba! ¡Eh! que te cuesta güero chingada con conocimiento de la mano no manquerás Axel, quito la puerta de Madrid, güey ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Manguera no sabe tirar esas! ¡Aprovechala! ¡Aprovechala luego! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Una vez! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Aljoy! ¡Ahora ante los frutas channel! ¡Ya está hablando! ¡Vale! ¡Está hablando! ¡ лучше! ¡Esto es cuando se venda! A la mangarada, a la mangarada, a la mangarada. A la mangarada, a la mangarada, a la mangarada. A la mangarada, a la mangarada, a la mangarada. A la mangarada, a la mangarada. A la mangarada, a la mangarada. Moreno, ¿no vas a jugar ahora? ¡Camaqueras! ¡Camaqueras! ¿Ya ves? No, él dijo que no, Rolito. Él dijo que no, ¿eh? Muy bien, muy bueno. Listo, Diego, ¿qué no quisiste? No, acá está. Muchas gracias. ¡Hole, Manguera! ¡Ole, Lomo! ¡Tú lo estás, Lomo! ¡Venga, hijo! ¡La majestuosa sonora! 23-21 ¿Cuánto? 23-21 Sí, señores y señoras, aquí en esta gran jugada que está dando hoy Este día domingo, familiar 23-21 Sí, señores Desde Anahe, California, Huntington Beach Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Si tú los pruebas chiquita, te comensas a hacer tablero Caramelo, 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 pio, oye Caramelo, 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 pio, oye Characelo, caramelo, 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 Maldés ¡Gracias! ¡Gracias, mangueras! 25-21, señor Mancilla 12-21, señor Tanguñol σ고er 8-11 نось 6-4-13 entreприятия 20-25, banker Y una vez, Maguera, y una vez. Y una vez, Maguera, y una vez. ¡Muy bien! Y esto es la lectura 23 al 26 23 al 26 23 al 26 23 al 26 28 al 24 24 24 24 24 25 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